hola yo soy mari y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo en la sección de martes y punto en crochet mc hoy quiero enseñarte cómo tejer este punto diamante en relieve este punto no es reversible lo que quiere decir que su puntada se ve por una sola de sus caras es muy sencillo de hacer si quieres aprender a tejerlo acompáñame y ya empezamos con el paso a paso empezamos haciendo un nudo corredizo rodeamos estos dos dedos con la hebra larga la pasamos por la mitad y tiramos vamos a empezar a tejer las cadenas base este punto es múltiplo de 4 vas a ir tejiendo de 4 en 4 la cantidad de cadenas que necesites de acuerdo al proyecto que vayas a elaborar para mi muestra yo te y en total 20 puntos cadena que 20 es un número múltiplo de 4 ahora voy a tener una cadena adicional para con esta subir la siguiente vuelta ahora en la cadena número 2 que tengo después de la aguja ahí voy a empezar a tejer medios puntos este va a ser el primer punto de la vuelta vamos a ir tejiendo un medio punto sobre cada punto cadena o sea que finalizando vamos a tener la misma cantidad de medios puntos que de puntos cadena que hayamos hecho al inicio si por ejemplo yo hice una base de 20 cadenas acá debo terminar con 20 medios puntos una vez tejidos todos los medios puntos vamos a tejer dos puntos cadena y giramos enlazamos y en este primer orificio que tenemos pegadito a las cadenas a partir de ahí vamos a empezar a tejer puntos altos enlazamos insertamos enganchamos y sacamos tenemos tres anillos sacamos por los dos primeros y sacamos por los dos que nos hacen falta así nos vamos a ir tejiendo un punto alto sobre cada medio punto de la vuelta anterior una vez tengas tejidos todos los puntos altos vas a tejer un punto cadena y giras acá se nos facilita muchísimo más trabajar si marcamos los puntos entonces vamos a marcar justo este primer orificio el que queda pegado a la cadena le ubicamos ahí un marcador ahora vamos a enlazar una y dos veces y vamos a insertar la aguja aquí en este segundo punto que tengo después de estas cadenas pero lo vamos a insertar aquí en la vuelta del medio punto lo insertamos devolviéndonos hasta la vuelta del medio punto lo insertamos por acá y lo sacamos paralelamente por ese orificio que nos queda ahí que sería el de la cadena ahora traemos el hilo y vamos a tener cuatro anillos en la aguja vamos a sacar de dos en dos sacamos dos sacamos dos y sacamos dos aquí hicimos un punto alto doble giramos nuevamente el tejido y este punto que teníamos marcado lo vamos a saltar y a partir del segundo vamos a empezar a tejer medios puntos hacemos 1 2 y tres medios puntos nuevamente vamos a marcar este punto el número 4 y de acá en adelante esto lo que vamos a ir repitiendo hacemos dos lazadas nos vamos a devolver hasta este punto en donde hicimos el punto alto doble y por este mismo orificio insertamos la aguja y nuevamente tejemos el punto alto pero no lo vamos a terminar sacamos por los dos primeros sacamos por los dos que nos quedan y estos dos últimos los vamos a dejar así giramos la labor enlazamos una y dos veces ahora a partir de aquí de este punto que tenemos marcado vamos a contar cuatro puntos uno dos tres y cuatro puntos vamos a insertar la aguja aquí debajo de este punto número 4 en la vuelta del medio punto entonces insertamos por la vuelta del medio punto y sacamos por la cadena ahora tenemos 2 45 anillos en la aguja vamos a sacar por los dos primeros sacamos por los dos que nos quedan y ahora vamos a tener tres anillos y con estos tres anillos vamos a unir estos dos puntos altos dobles sacamos por esos tres anillos y aquí ya formamos una parte del diamante los puntos que tengamos marcado nunca los vamos a tejer los saltamos siempre entonces vamos al siguiente punto y a partir de ahí empezamos a tejer medios puntos vamos a hacer tres en total retiramos el marcador y lo ubicamos nuevamente en el punto número 4 y lo que vamos a hacer a continuación es lo que vamos a ir repitiendo hasta que terminemos toda la fila enlazamos una y dos veces nos devolvemos hasta este orificio de este punto alto doble por ahí vamos a insertar la aguja nuevamente y vamos a tejer un punto alto doble pero sin terminar o sea sacamos por las dos primeras argollas sacamos por las dos que siguen y dejamos estas últimas dos sin tejer enlazamos una y dos veces y aquí a partir de este punto que tengo marcado voy a contar cuatro uno dos tres y cuatro y aquí debajo de este punto número 4 voy a insertar por acá por la vuelta del medio punto y la saco por la cadena y ahí voy a hacer el otro punto alto doble y voy a cerrar esta parte de acá del diamante finalizando voy a tener estos tres anillos ahora engancho y saco por esos tres anillos salto este punto que tengo marcado y en el siguiente tejo un medio punto después voy a tejer otros dos medios puntos uno en cada uno de los puntos siguientes y repito que hice acá voy a tejer dos puntos altos dobles cerrados juntos muy bien ya estoy casi que finalizando la fila voy a enlazar dos veces me devuelvo hasta este punto alto doble voy a hacer el último punto alto doble sin terminar ahora voy a contar 1 2 3 y 4 este último punto siempre nos va a dar aquí muy pegadito no importa lo tejemos ahí sacamos por dos sacamos por dos tenemos tres anillos y sacamos por esos tres anillos nos devolvemos y aquí vamos a saltar este punto que tenemos marcado y tejemos 1 2 y 3 medios punto con esta vuelta hicimos la mitad del diamante este punto realmente es muy sencillo si tú te guías por acá por los marcadores ya después de que le cogemos bastante práctica no necesitamos utilizarlos para empezar la siguiente vuelta vamos a tejer dos puntos cadena y giramos enlazamos y vamos a empezar a tejer puntos altos a partir de acá de este punto que tenemos pegado a las cadenas vamos a ir tejiendo un punto alto por cada punto que tenemos disponible así hasta que lleguemos al final ya terminé esta vuelta para empezar la siguiente tejo un punto cadena y giro ahora recuerdas que aquí terminamos con tres medios puntos y aquí empezamos con uno entonces aquí en la segunda parte del diamante lo vamos a hacer a la inversa o sea vamos a empezar con tres medios puntos y aquí tenemos que terminar tan solo con un punto en este primer orificio que tenemos a partir de ahí vamos a empezar a tejer los tres medios puntos llevamos 1 2 y 3 medios puntos y vamos a marcar este punto número 4 ahora enlazamos una y dos veces las vueltas de acá en adelante son muchísimo más sencillas porque nos vamos a guiar por estas puntas que forma como este zig zag que se hace en la parte de abajo entonces enlace dos veces me voy a devolver hasta este primer puntico alto doble que tengo atravieso la aguja de esta manera trayendo este punto hacia adelante y ahí voy a tejer el punto alto alto doble sin terminar dejo estos dos anillos así ahora enlazo una dos veces voy a la siguiente punta que tengo y voy a pasar la aguja por ese punto que tengo ahí y voy a tejer el otro punto alto doble y a su vez voy a cerrar esta primera punta y así ya tejimos el primer diamante ahora en la parte de atrás como siempre saltamos este punto que tenemos marcado vamos al siguiente y a partir de ahí tejemos tres medios puntos llevo dos y tres medios puntos retiro el marcador y marcó nuevamente el punto número 4 enlazo una dos veces y ya de acá en adelante simplemente es repetir esto que voy a hacer me devuelvo hasta la punta que tengo y hago el punto alto doble sin terminar nuevamente enlazo una dos veces me voy a la siguiente punta atravieso la aguja de atrás hacia adelante por acá y voy a tejer el otro punto alto doble ahora por aquí por la parte de atrás me voy a saltar este punto que tengo marcado y a partir del siguiente tejo 1 2 y 3 medios puntos y esto es lo que voy a ir repitiendo hasta que llegue al final ya estoy por terminar esta vuelta tan solo me queda el último punto que tengo marcado tengo los 3 y el número 4 que es el que debemos marcar acá enlazamos una y dos veces nos devolvemos hasta la punta traemos el punto hacia adelante y vamos a tejer el punto alto doble sin terminar vamos a dejar estas dos argollas y vamos a ir al punto que tenemos marcado insertamos por ahí la aguja enganchamos y ahora este anillo lo vamos a sacar por estos dos y así ya terminamos la segunda parte del diamante como te había dicho anteriormente mira aquí empezamos con tres medios puntos y terminamos con eso es lo más importante que debemos tener en cuenta para tejer este punto pero ya de acá en adelante como ya tenemos las puntas marcadas de donde debemos insertar la aguja es súper sencillo hacer voy a hacer una vuelta más por si de pronto te quedan dudas acá levantó dos puntos cadena y giro en lazo y me voy a este primer punto que tengo pegadito a la cadena y a partir de ahí voy a empezar a tejer puntos al un punto alto sobre cada punto que tenga disponible así hasta que llegue al final de esta fila ya terminé esta vuelta ahora tengo un punto cadena y giro acá en esta parte debo repetir lo que hice en esta primera vuelta donde formó la mitad del diamante aquí voy a empezar directamente tejiendo el punto alto doble recuerda siempre empezamos con uno y terminamos con tres y después en la segunda parte empezamos con tres y terminamos con uno en esta vuelta debemos empezar con un enlazo una dos veces me devuelvo hasta esta punta que tengo acá y así voy a hacer el punto alto doble terminado por completo o sea que saco las tres veces me voy al punto siguiente del que tengo marcado y tejo 1 2 y 3 medios puntos marcó el punto número 4 en lazo una dos veces me devuelvo hasta esta punta traigo el punto hacia adelante y voy a tejer el punto alto doble y no lo termino ahora en lazo una dos veces me voy a la punta siguiente traigo el punto hacia adelante y voy a tejer el punto alto doble y ahora que tengo estos tres anillos engancho y saco por esos tres anillos y ya cerré el primer rombo completo me voy a la parte de atrás este punto lo salto y en el siguiente empiezo a tejer medios puntos hago tres medios puntos en total retiro el marcador y marcó el punto número 4 y esto lo voy a repetir por el resto de la fila y aquí cuando llegues al final de la vuelta vas a tener el último punto alto doble aquí sin terminar enlazas dos veces y te vas a esta punta que tienes acá y ahí vas a tejer el último diamante saltas este primero tejes uno dos y tres y de acá en adelante esto es lo que vas a repetir por ejemplo en esta vuelta empezamos con un punto y aquí terminamos con tres aquí en esta siguiente vuelta vas a tejer un punto alto sobre cada uno de los puntos que tengas disponible entonces como aquí tan solo empezaste con un punto sabes que en la vuelta que siga vas a empezar con tres puntos y tendrás que terminar con uno esa es la guía que vas a tener para tejer este punto y simplemente vas teniendo 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 hasta que tengas el largo total que tú necesites para tu proyecto y y y y y